muy buenas alumnos aquí briequim lado una vez más para hablar de química y hoy vamos a hablar como veis por el título de los métodos científicos en plural habéis escuchado bien yo creo que para la gran mayoría el concepto método científico será bastante familiar sin embargo a lo mejor os suena raro que haya más de uno no vamos a ver qué es en sí el método científico el método científico es una metodología es un procedimiento que se utiliza para demostrar que tu hipótesis o tus ideas tus procedimientos son correctos pero bien el método científico como tal es algo que se empezó a desarrollar en el siglo 19 y como podéis imaginaros la ciencia ha evolucionado mucho desde el siglo 19 entonces es también lógico y normal que el método científico haya evolucionado junto con él vamos a ir escribiendo un poquito el esquema principal de lo que sería el método científico y cuando me refiero ahora método científico me refiero al clásico al primero pensad que en el siglo 19 no había tanta tecnología ni tantos medios de comunicación ni tanta información disponible por lo tanto la investigación era muy diferente era mucho más difícil acceder a artículos científicos comparar con otros resultados entonces realmente la investigación era un trabajo más interno mucho menos comunitario que lo que es ahora entonces vamos a mostrar cómo sería este método científico clásico en primer lugar se planteaba un problema un problema una situación que hubiera que resolver de alguna manera entonces cuando teníamos nuestro problema planteábamos una hipótesis una idea de cómo se podría solucionar o cómo se podría explicar una vez que teníamos planteada la hipótesis se procedía hacer experimentos que demostraran o rechazaran dicha hipótesis cualquier tipo de prueba que de una manera u otra demostrase esta hipótesis entonces en este punto podrían pasar dos cosas los experimentos podían demostrar o podían rechazar la hipótesis que habíamos propuesto si por lo que fuera estos experimentos no demostrasen la hipótesis tendríamos que volver atrás y formular una nueva y si por contra estos experimentos van de acuerdo con nuestra hipótesis esta hipótesis ahora se convierte en teoría o dependiendo del campo de investigación un modelo pero claro esto no queda aquí durante el paso del tiempo pueden venir otros científicos que hallen otros resultados que demuestren que esta teoría no es del todo cierta o no en todos los casos entonces a posteriori una vez que ya hemos establecido nuestra teoría es posible que con el cambio y con el tiempo se halle algo que vaya en contra y por lo tanto haya que reformular otra hipótesis y volver al procedimiento entonces aquí vamos a llamar esto pues discusión entonces como veis aquí tenemos un esquema bastante lineal y bastante claro en el cual pues nosotros partiríamos de un problema entraríamos en un bucle no de experimental y fallo hipótesis fallo y así 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 hasta acertar en la experimental y entonces llegaremos a una teoría esto también se suele llamar el modelo de ensayo y error porque nosotros experimentamos y nos equivocamos o acertamos si nos equivocamos pues volvemos a probar con otra cosa diferente y así hasta acertar bien esto es lo típico que conocemos de toda la vida pero bien volvemos a hablar un poco de las diferencias entre la investigación del siglo 19 la investigación actual y es que entonces en el siglo 19 cuando se empezó a desarrollar este método la ciencia era todavía muy fundamental se estaba estudiando y de hecho hubo un auge de artículos científicos en los cuales se desarrollaba conceptos fundamentales de la ciencia modelos atómicos cuántica etcétera muy todo muy fundamental muy teórico y de hecho para los campos teóricos de la ciencia pues como la física fundamental o química cuántica etcétera este método científico sigue siendo útil se sigue utilizando sin embargo en la gran mayoría de la investigación científica ya no se busca realmente unos resultados tan fundamentales sino que se busca una aplicación real a la ciencia y si juntamos esto de que la gran mayoría de la ciencia ahora es aplicada a algo junto con el hecho de que ahora toda la información está fácilmente disponible a un clic pues este modelo cambia un poco y vamos a ver pues cómo sería el modelo científico aplicado a una ciencia un poco más actual o por lo menos una ciencia más aplicada realmente el esqueleto es muy similar pero tiene un pequeño cambio como hemos visto en el modelo clásico entre comillas partiendo de un problema nosotros proponíamos directamente una hipótesis actualmente como acabo de decir tenemos muchísima información disponible muchos grupos científicos que han trabajado en cosas similares etcétera entonces es bastante normal bastante común y de hecho es lo correcto hacer antes de hacer una hipótesis hay que hacer una búsqueda bibliográfica y por supuesto quiero decir que esto no es o blanco o negro es decir en el modelo clásico no hemos puesto o búsqueda bibliográfica pero evidentemente pues hay que tener un bagaje previo lo que quiero decir con esto es que en el método actual en la ciencia de hoy en día siempre se buscan referencias porque seguro que hay alguien que ha hecho algo similar o te puede ayudar o te puede informar sobre qué puede ir bien o qué puede ir mal en tus reacciones o en tu investigación en general una vez que ya hemos hecho una búsqueda bibliográfica y tenemos un poquito más de bagaje sobre este tema sobre el que queremos investigar pues entonces planteamos una hipótesis que nos explique o nos solucione el problema inicial y ahora ya volvemos entonces al paso de la hipótesis que propusimos antes igual que antes después de proponer una hipótesis tenemos que pasar a la parte experimental y en esta parte experimental ahora de nuevo hay otro cambio con el paso del tiempo y con el avance de la tecnología y es que obviamente como la informática se ha desarrollado tantísimo ahora se pueden tratar los datos de una manera mucho más eficaz y sobre todo se pueden tratar muchos más datos de una manera mucho más sencilla por lo tanto por norma general siempre después de la parte experimental hay una parte de análisis de datos y conclusiones ojo porque aquí es importante darse cuenta de una cosa antes pasábamos de una hipótesis a una teoría mientras que ahora pasamos de una hipótesis a unas conclusiones como ya he dicho previamente el modelo científico actual está mucho más enfocado a hallar soluciones a problemas reales por lo tanto no se suelen estipular tantas teorías que expliquen procesos fundamentales sino que se busca hallar procedimientos o maneras de solucionar problemas y esto se comunica a través de una serie de conclusiones que te demuestran a través de los experimentos cómo se puede solucionar o cómo explicar el problema inicial entonces en estas conclusiones podemos tener dos tipos de resultados conclusiones que nos solucionen o nos expliquen el problema y conclusiones que no nos lo solucionen o que no nos lo solucionen completamente entonces vamos a poner por un lado las que sí nos lo solucionan y por otro lado las que no o en parte igual que pasaba antes y tras nuestro análisis de datos y conclusiones no se nos soluciona el problema pues tenemos que volver atrás y replantear una hipótesis incluso si fuera necesario pues tendríamos que volver a buscar en bibliografía pero fijaos que ahora hay otra diferencia importante y es que tanto si los resultados son positivos como si son negativos estos resultados pasan a una etapa final que es la comunicación o sea en un método científico más actual más reciente más enfocado a la ciencia de hoy en día todos los resultados se comunican y esto es por el simple hecho de que tenemos tantos científicos que están trabajando en temas similares que si se dispone de toda la información se puede ir mucho más al grano se puede evitar reacciones o se pueden evitar experimentos que no funcionen porque ya se sabe que no funcionan y lógicamente igual que pasaba en el método clásico si más adelante se demuestra que nuestro procedimiento no es del todo correcto o es mejorable pues podríamos volver a plantear una hipótesis y solucionarlo de otra manera sin embargo pues como veis a través de estos esquemas el método científico tiene un único objetivo y es demostrar con el significado explícito de la palabra demostrar que tu procedimiento es correcto es reproducible y que cualquier persona que lo haga lo podrá hacer y le dará el mismo resultado entonces a grosso modo el hecho de tener tantísima información disponible en cualquier momento en cualquier sitio nos añade estos dos pasos de arriba y de debajo en primer lugar hacer una búsqueda bibliográfica que nos ayudará a dirigir mucho más esa investigación y finalmente comunicar nuestros resultados para que futuros investigadores puedan llegar a conclusiones mucho más rápidamente y por otro lado la informática nos ayuda a analizar datos y hallar unas conclusiones de una manera mucho más eficaz entonces algo que me gusta me hace siempre que hablo del método científico es quitarle un poco de mitología a esto porque realmente cuando se explica el método científico suele parecer que es algo supremo que tan solo se hace en laboratorios y científicos importantes eso no es así el método científico se aplica prácticamente cada día y os voy a proponer una situación hipotética en la cual sin darte cuenta estarías aplicando el método científico pues imagínate que estás usando tu portátil o tu ordenador para hacer cualquier cosa y de repente pues se te apaga o en ese momento tenemos un problema se nos ha apagado el ordenador bueno pues vamos a ver qué podemos hacer para arreglarlo y que vuelva a funcionar tenemos dos opciones lo llevamos al técnico lo intentamos hacer nosotros si lo intentamos hacer nosotros como lo haríamos pues en primer lugar lo más seguro es que buscáramos algún tutorial por internet qué es lo que ha pasado cómo solucionar este problema buscaríamos en bibliografía qué es lo que podríamos hacer y entonces plantearíamos nuestra hipótesis vale pues creo que le ha pasado esto seguramente sea el cable que estaba desconectado por ejemplo y pasamos al experimento enchufamos el cable el análisis de datos en este caso sería si el ordenador se enciende o no si el ordenador se enciende hemos solucionado el problema y podríamos comunicarlo a través de un foro para que a otra persona que le pase pues vea que eso ha solucionado tu problema si enchufar el cable no te soluciona el problema entonces tienes que volver a proponer otra solución pues a lo mejor no era el hecho de que estaba desenchufado sino que se ha sobrecalentado y por eso se me ha apagado y pasamos al experimento pues entonces dejamos que se enfríe que pase un tiempo y cuando ya haya pasado un rato que el ordenador esté a temperatura ambiente pues probamos de volver a encenderlo si se enciende pues entonces hemos solucionado el problema y lo podemos comunicar pero importante comunicar también que hemos probado lo anterior y no ha funcionado así que como veis el método científico que parece algo muy elitista es realmente útil en la vida diaria y se puede usar en casi cualquier situación bueno pues yo creo que hasta aquí queda este vídeo realmente es algo que tenía ya muchas ganas de traer desde hace tiempo al canal a hablar de este contenido y no sabía muy bien cómo enfocarlo yo espero que os haya gustado esta nueva percepción quizás no del método científico y nada pues si tenéis cualquier duda pues ponérmela en comentarios a través de twitter facebook si sois alumnos de la academia a través de los servicios de contacto nos vemos en el próximo vídeo y a disfrutar de la ciencia en su máximo esplendor que nos vemos en el próximo vídeo y y